Retrocede la ocupación hotelera a 20 años y se trabaja con un 20% de ocupación, de martes a jueves. Así lo señaló Francisco Martínez Díaz de León, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, quien asegura que en 2019 la derrama económica fue de 1.200 millones de pesos. Para este año, pensar en llegar a los 400 millones de pesos sería mucho. Mira, realmente la ocupación no ha rebasado el 20%. Ahorita nosotros lo que estamos teniendo de ocupación es lo que teníamos hace 20 años. O sea, la ocupación era de lunes a viernes, hace 20 años, en la cual venían los agentes de venta, la gente que venía de los municipios, o sea, todo era una ocupación de acuerdo a agente de negocios. Cuando nosotros, como Asociación de Hoteles, lanzamos a Orango como un destino turístico, se cambió la ocupación. O sea, de un 30% que teníamos con agentes de negocio, con agentes de ventas, con todo eso, subió a un 60% los fines de semana, porque venía la gente de Sinaloa, la gente de Nayarit, la gente de Torreón. O sea, los fines de semana se volvieron los mejores días en la hotelería aquí en Durango. Hoy estamos, como estábamos hace 20 años, en el cual la ocupación, hoy nada más es de martes a jueves, porque hasta los lunes y los viernes, pues también ya baja mucho la ocupación. Entonces, esta ocupación ahorita no nos da más que el 20% aproximadamente, y no vemos cuándo se vaya a recuperar estas ocupaciones que tenemos, porque precisamente, pues, se abrió el Villas del Oeste, pero solamente un 25%. La cuestión de la gente con la pandemia, pues no tiene muchos recursos como para viajar, y la gente que tiene recursos para viajar, pues no viene ahorita aquí a Durango, porque todavía no hay museos, no hay restaurantes, todavía los restaurantes no están funcionando todos al 100%, no hay realmente a qué venir a Durango. Entonces, todavía nos falta en la cuestión turística ver de qué manera vamos a poder atraer a la gente para los fines de semana.